Por favor, ya, 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 ya. Vale, si hago así, ¿qué pasa? A ver. Creo que ya no suena. Oh. No entiendo por qué sigue sonando, tío. Lo he quitado. Lo tengo que borrar de la escena, aunque no lo quiero borrar, tío. A ver, si lo borro, ¿qué pasa? Borrar. ¿Qué es eliminar?